¿Qué es el Estudios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video donde te voy a mostrar cómo aprovechar la nueva característica en el modo carrera de FIFA 2016, FIFA 16, de cómo entrenar a tus jugadores. Pero antes de ir a eso, te quiero mostrar una característica que ya lleva mucho tiempo en los FIFA, que si ya has jugado modo carrera en otras ocasiones, ya la debes conocer muy bien, pero si no, igual te la muestro. Y son los estados de los jugadores que te muestran, más o menos, o te dan una idea a cuánto puede crecer tu jugador. Los estados como una promesa emocionante, como están viendo en pantalla con Rubén Neves, mostrando gran potencial y tiene potencial para ser especial. Básicamente lo que eso significa, por ejemplo, en mostrando gran potencial, es que tu jugador joven tiene una posibilidad o seguramente crecerá a un global de entre 80 y 85. Cuando son una promesa emocionante es de 85 y 90, más o menos, y tiene potencial para ser especial arriba de eso. Son las tres que más te importan y que más querrás poner atención para tus entrenamientos. Por ejemplo, aquí podemos ver que Neves es un jugador que tiene el estado de una promesa emocionante. Más abajo tenemos otros jugadores que muestran esa característica. Según Jesús Corona ya no la va a mostrar, iba a decir que seguramente la iba a mostrar, pero estos estados solo aparecen cuando tienen menos de 22 años, así que eso también lo puedes tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, aquí tenemos a Andrés Silva, que es una promesa emocionante, igual que Rubén Neves. Y abajo de él está Raúl Gudiño, que está mostrando gran potencial. Sin más, vamos a la guía de entrenamiento. A la guía de entrenamiento puedes acceder desde la pantalla central de tu modo carrera, que aparece aquí en la parte inferior de la izquierda. Y al acceder vemos que tenemos cinco casillas donde colocaremos a los jugadores que nosotros deseemos. Es muy importante recalcar que solo puedes hacer estos entrenamientos semanalmente. Así que si te gastas las cinco casillas, que eso vamos a hacer en este tutorial, tendrás que esperar una semana más para volver a utilizarlos. Y como dije, es muy importante que los jugadores, mostrando gran potencial, una promesa emocionante, tiene potencial para ser especial, sean los jugadores que más les prestes atención. Pero esto no significa que no puedas entrenar a otros jugadores que no muestren estos estados. Y aquí en el juego te darán una ayuda de jugadores que puedes entrenar y que seguramente crecerán. Y eso aparecerá con un ícono de una flecha yendo hacia arriba, como lo podemos ver aquí en Abubacar. Y también lo tiene Andrés Silva, pero Pablo Daniel Osvaldo no lo tiene, porque tiene obviamente 29 años y no es que digamos la joven promesa del fútbol. Pero como dije, los puedes entrenar de igual forma. Y aquí vemos que están todas las posiciones delanteros, extremos. Aquí tenemos a Tello y a Corona como posibles candidatos para entrenamientos. Bueno, que te conviene entrenarlos. Janelin Bula, Pereira, Héctor Herrera, ya veamos de Rubén Neves, Sergio Oliveira. También tenemos a los defensores centrales como Bruno Martins Indy, Linchovsky. Y los laterales, estarían que estudia la Jun, ¿no? No, una pequeña broma. Y en los porteros está Raúl Gudiño, porque acá ya tenemos super dos veteranos, Helton e Iker Casillas. Y vamos a seleccionar a un jugador. Como habíamos mostrado desde el inicio del gameplay a Rubén Neves, vamos a seleccionar a Rubén Neves. Entonces, como podían ver, en la parte inferior de la derecha, eran una de las estadísticas que tú puedes entrenar, que son las que deberías entrenar. Y al haber seleccionado ya al jugador, te van a aparecer estos entrenamientos donde tienes que seleccionar el ejercicio. Aquí es donde viene lo más interesante, ¿no? Tienes distintos entrenamientos, por ejemplo, el rondo, defendiendo dos contra dos, defendiendo uno contra dos, defendiendo uno contra uno. Y tienen cierta dificultad. Difícil, fácil, medio. Como pueden ver, cuando seleccionas la fácil, tienes un rango y crecimiento más pequeño. Vemos que la barra es más pequeña. Cuando lo subes de dificultad a medio, esa barra aumenta. Y cuando está en difícil, la barra aumenta mucho más. Así que, obviamente, si decides jugar manualmente los entrenamientos y lo haces en fácil, tu jugador va a progresar, pero más lento. Medio, igual, pero un poco más rápido. Y difícil, un poco más rápido que medio. Pero te va a costar bastante más el entrenamiento a la hora de jugarlo. Así que vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, el rondo, el más difícil. Porque eso es lo más recomendable. Que selecciones los entrenamientos más difíciles y los puedes simular, pero al momento es simular todo. Como podemos ver que aquí tenemos estas opciones, simular ejercicio, que es el primero que está en la casilla, en la casilla número uno. O simular todo. Tus jugadores, dependiendo qué cualidad sea, se les va a dificultar un poco más. En este caso, las intercepciones, si no me equivoco, el rondo, el que escogimos, es para trabajar eso. Vamos a reseleccionar lo que no vi muy bien. Sí, es para trabajar intercepciones. Y vemos que las intercepciones de Rubén Neves ya están en 75 y es en lo que vamos a trabajar. Pero también van a trabajar otras cualidades, como lo son marcaje, entrada limpia y barrida. Y dependiendo qué tan alto estén ya esas características, esas cualidades del jugador, será el resultado del entrenamiento. Vamos a simular ese entrenamiento para que vean lo que sucede. Simulamos el ejercicio. Hace una cuenta de 5 hacia atrás. Y ahí lo tenemos. Tuvo una C de calificación y eso fue lo que progresó. Y vemos que obviamente la barra, el objetivo es llegar hasta el siguiente número, 76, 70, 72 y 76 respectivamente. Vamos a seleccionar jugadores y enseguida volvemos para simular todo. Aquí como pueden ver, ya simulamos los entrenamientos. Más adelante les voy a mostrar en el tutorial uno jugado para que vean cómo es uno de las muchas posibilidades que tienes. Vemos que Andrés Silva sacó una A de calificación, así que sus barras aumentaron mucho más. Cristian Trillo sacó una F, así que aumentaron muy, muy poco. Janelle Imbula, una C y también Martins Indy reprobó su entrenamiento. Así que Indy y Tello fueron los que menos progresaron. Y esto es algo que quiero decir, mientras más alto sea la habilidad que estés trabajando, en este caso hablemos de los regates de Cristian Tello que son 84, más tardará en subir a la siguiente que es 85. Y esto es porque obviamente no quieres jugadores a los dos meses de haber empezado tu modo carrera, que ya estén súper chetadísimos, ¿no? Que ya sean el mejor jugador en su distinta posición. Y otra recomendación que te quiero hacer es que en el modo entrenamiento lo bastante genial que tiene es que si lo piensas puedes trabajar los puntos débiles de un jugador. Por ejemplo, si estamos hablando de Cristian Tello y digamos que el marcaje es lo que tiene más débil, lo puedes trabajar para que sea más igualado con sus otras estadísticas y esto va a generar que progrese mucho más rápido en su global porque evidentemente si decides trabajar el regate, por ejemplo, que es una de sus características, no va a aumentar tanto porque él ya es un buen jugador en ese aspecto y no hay tanto progreso. Lo puedes convertir, si trabajas todo el tiempo en los regates, por ejemplo, en el mejor regateador del juego, ¿no? Cristian Tello, el mejor regateador del juego, eso ya es completamente tu decisión. Puedes hacer el mejor jugador en su posición o puedes hacer el jugador más completo si lo quieres entender así. Yo lo que te recomendaría es que trabajes los puntos débiles de un jugador, pero sobre todo que te sirvan, por ejemplo, en un extremo y Tello, digamos, que su velocidad fuera baja, que no fuera la mejor, digamos, que tenga un 75 de aceleración y de velocidad de sprint 78. Lo más recomendable es que trabajaras en eso para hacerlo en un extremo, en un jugador más completo. Vamos a jugar un tutorial para que vean las opciones que tienes. Aquí como ya gastamos todos, tenemos que ir a una semana, avanzar una semana para volver a hacerlo, así que nos vamos al calendario, lo puedes hacer desde la central, pero vamos a hacer que sea una semana exacta, así que nos brincamos hasta el 8 de julio. Ya estamos ahí en el 8 de julio y eso significa que ya podemos volver a entrenar. Vamos a hacer un entrenamiento con Neves que fue con el que iniciamos todo esto. ¿Dónde está Neves? En medio campistas. Neves. Y vamos a jugar uno medio... Este, pista de regateo. Vamos a jugar el entrenamiento. Vemos que aquí en esta pantalla te dicen qué es lo que tienes que hacer. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es correr y sprintar, ¿no? Vamos con Cristian Tello. Vemos que tiene regate 73, control de balón, así que es algo que obviamente queremos trabajar. El regate no es lo que más alto tiene, así que es algo que queremos trabajar. Tenemos que ganarle al amigo de plástico. ¡Vamos, Neves! Vamos. Obviamente este es... ¡Uy, uy, uy! Ya lo andaba regando, ¿eh? No está tan complicado porque es un entrenamiento en dificultad media, pero cuando llegues a los difíciles va a ser otro hondo. ¡Ojo, ojo con esto, eh! Aquí tenemos que pasar... Bien. Salimos bien librados. Aquí damos la vuelta. ¡Ojo! El control, el control. ¡Corre! Ahora tenemos que competir contra un jugador y tenemos que adelantar, supongo, el balón. Aquí ya lo perdí con Maxi Pereira. ¡No! ¡Devuélveme el balón! Después de intentarlo varias veces, los he reprobado en todas las ocasiones como lo vieron en la primera vez. Así que aquí vamos a intentarlo hacer mejor en nuestra última oportunidad porque solo tienes tres oportunidades y si no, vas a sacar F de calificación con el jugador que hayas escogido. ¡Oh! ¡Ay! Salimos bien librados. Ahora tenemos que vencer a Maxi Pereira que no es una florecita, no es una almohada, Maxi. ¿Y van hasta dónde manda el balón? Bueno, una D. Ya no lo reprobamos. Son complicados, leales, youtubers. Lo que tienes que hacer es jugarlos, divertirte y aprender un poco más. Vamos a ver los resultados que ya es lo único que podemos hacer. Tienes una D de calificación y así es como avanzan. Y puedes llenar las otras casillas. Lo más recomendable, como voy a decir, es que siempre escojas a los jugadores con más posibilidades de progresar. Puedes escoger al mismo jugador en más de un entrenamiento. Puedes escoger a Rubén Neves en los cuatro entrenamientos que restan, pero obviamente solo vas a trabajar a Rubén Neves en todos estos entrenamientos. Puedes hacer esto a lo largo de tu modo carrera. Es semanal. Y esto no va a evitar que igual progresen como en el FIFA 15 sin necesidad de entrenamientos. Así que puedes entrenar a un jugador que te guste bastante y otros jugadores prometedores en tu equipo avanzarán obviamente más lento que el jugador que tú estás entrenando. Pero igual seguirán avanzando. Obviamente lo que yo te recomendaría es que trabajes a tus jugadores con más promesa, con más posibilidades de progresar para que en un momento sean los mejores jugadores de tu equipo. Eso es básicamente todo por este tutorial. Espero que te haya servido cualquier otra pregunta o sugerencia o duda en la sección de comentarios me lo puedes compartir. Pero eso es básicamente todo el entrenamiento. No es nada complicado. Lo complicado es jugarlos, en realidad. Porque los puedes simular todos y es muy, muy sencillo. Vas a progresar a tus jugadores pero repito, jugándolos aprendes a jugar mejor, te acostumbras a algunas de las características del juego y te diviertes. Que es lo más importante, ¿no? Divertirte con el modo carrera que es lo que te invito con todas mis series a que te diviertas con ellas y obviamente con tu juego si lo tienes que te diviertas aún más. Y eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya sabes qué hacer. Si te gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Y, Lealistudios, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que veas más tutoriales como estos y sobre todo los modos carrera que son las series principales en el canal y que intento que sean de entretenimiento para que tú disfrutes el modo carrera con un poco de historia que yo le añado. Esto es por si no conoces el canal. Le puedes preguntar a otros Lealistudios que ya están en el canal qué tal es el canal para que ellos te digan y no sea yo el que te lo diga. Entonces, no olviden comer frutas y verduras. Yo pongo las mujeresuelas y los juegos de azar. Ahí nos olemos.